Música Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de San Luis Potosí, consideró que es inadmisible la impuntualidad de las casillas que se ha registrado la mañana de este primero de julio. Bueno, pues la ciudadanía está enojada y con toda razón, puesto que si se han comprometido después de una serie de instrucciones que se han venido dando a todos los representantes de casillas, pues no es justo que se le trate con una impuntualidad y no es justo que se le trate de manera tan informal. Cabrero Romero exhortó a toda la ciudadanía para que acuda a votar, ya que dijo es una cita importante con México. Yo creo que cada vez más la conciencia de la ciudadanía está despertando. No nos sintamos Cristóbal Colón, descubridores de América, y nos la pasemos nada más haciendo cosas nuevas. Tenemos que crear programas que tengan la connotación de la continuidad. El arzobispo aseguró también que estudió cada uno de los perfiles de los candidatos, ya que siempre trata de emitir su voto con conciencia y responsabilidad. Imágenes de Adrián León, para Destino 2018, Alianza Informativa, Fernanda Padilla. Imágenes de Adrián León, para Destino 2018, Alianza Informativa, Fernanda Padilla. Imágenes de Adrián León, para Destino 2018, Alianza Informativa, Fernanda Padilla. Imágenes de Adrián León, para Destino 2018, Alianza Informativa, Fernanda Padilla.